muy buenas mis freditsitos y freditsitas como están aquí fredots en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo el noveno episodio de la serie de pvz2 absolutión en donde vamos a estar continuando por acá en pizza tower a ver qué tal nos va se imaginan que éste sea el creador del modo hablándonos a nosotros absoluciones creo que así se llama aunque aparecen dos zombies esto es confuso exacto estoy igual que penny esto es confuso no no sé qué acaba de pasar pero que objetivos del nivel no dejes que los zombies pisen las flores esto está muy épico porque nos van a seguir viniendo cada vez más zombies romanos por acá ok nos vienen zombies de fuego y al parecer esta vez frecuentemente los mozartes van a estar teletransportando zombies por lo que hay que tener mucho cuidado porque esto parece que va a estar no va a estar nada fácil al menos las flores están cerca de la casa pero igual si nos la ponen cerca es porque esto tal vez no va a estar nada fácil no lo sé ya veremos porque los mozartes comienzan a teletransportar a los zombies no sé si cantar noces infinitas y bueno supongo que aquí porque aquí menos te les transportan porque tampoco no me conviene tener las plantas tampoco tan cerca de los zombies porque me las van a quemar what what me acaban de lanzar una instalada que no sé le lanzaron como una instalada esa planta y no lo sé al menos sigue vivo la planta otra vez esta instalada no sé qué es esta instalada supongo que para darle paso a los zombies algo así como la como las ovejas de son mi mago a ver para hacer es aquí excelente porque arriba tenemos peligro cuando en todos los lados tenemos peligro perfecto cereza generalmente se puede complicar bastante de un momento a otro hay que tener mucho cuidado sin duda alguna por lo menos las pinturas no nos la queman así que voy a tratar de plantar muchas que nos ayuden bastante no ya efe creo que voy a tener que plantar dos líneas de hiela guisantes para poder ralentizar más a estos zombies porque que de repente aparecen muchos que uff voy a plantar peta cereza porque se han acumulado tremendo espant de zombies nice estos zombies con mucho fuego preocupa mucho de un momento a otro hay que estar muy atento en todo momento a estos devoradores de cerebros aquí este es otro tipo de exploradores como un explorador romano y es mucho más veloz todavía que el hielo no lo detiene o que no lo podemos garantizar con el aguicente es con razón fue que acabó con nuestras plantas anteriormente entonces el punto es matarlo sí o haciéndole daño como podamos no ahí no pasa nada ya recién me doy cuenta entonces básicamente se tiene un fuego permanente que no se lo podemos apagar entonces necesitamos más daño voy a probar con esta estrategia a ver qué tal me llevo a vaina y lanza guisantes eléctrico aunque no sé si la persona flor puede ayudarme más pero voy a hacer un intento de esta manera a ver qué sale lo bueno de las vainas es que acá en absolutión sólo cuestan 50 soles por lo que son muy baratas para tratar de plantar muchas díganme que se matan a este zombie nice bueno igual son 50 soles pero bueno igual puede costarnos la partida así que quién sabe a ver peta cereza aquí arriba y lanza guisantes eléctrico a ver qué tanto me puede ayudar se electrocuta dos zombies rápido es interesante ok tener tantas vainas podemos así espamear un montón de guisantes estos zombies porque creo que esta estrategia tal vez si pueda funcionar sólo necesito más sol porque ya ya comienzan a mandarme de estos a ese sí lo puedo ralentizar pero este es otro a ver es que necesito influye mucho daño pero tiene mucha vida además me quema todo su paso aunque con las egizantes eléctrico lo electrocutamos pero claro arriba se me se me va a pasar o sea no lo puedo detener de ninguna manera porque aunque le plantea algo en su cara igualmente este va a quemar todo su paso pero creo que si logra administrar bien el sol puedo esta vez me llevo la piso en la flor vamos a experimentar a ver qué tal porque aquí viene este súper son mi fuerte a ver si le pongo una piso en la flor lo mato sí pero es que igual me vienen constantemente muchos y no todo el tiempo puedo plantar la piso en las flores entonces de alguna manera tengo que matarlo porque con muchas vainas se puede ok con vainas y el aguisante se puede lo mal es que claro ahora estoy muy indefenso contra ellos porque miren tremendo expande son mis en que me acaban de mandar vale más arriba entonces tú esta vez me traje a la plantorcha para ver qué tal ya que tal vez en fijándole así más daño con el fuego puede ayudarme más no ni de broma vale arriba me queman todo nada pero ya en medio perdí a menos que le lance la apodadora porque es que realmente esto se complica de un momento a otro y sé que se me va a complicar bastante a menos que juegue una peta cereza pero es que el sol no me dan soles no me dan soles o sea perdí abajo voy a probar a llevarme a boomerang tal vez me ayude a matar a los famis cuando se agrupen así de a varios ya aquí no puedo hacer nada ese es el problema me mandan así bueno al menos me encanta que haya dificultad y que no sean niveles tan sencillos como en el pvz2 internacional me encanta que te desafíen así y que te haga pensar y dedicar su respectivo tiempo para pasarte el nivel eso me encanta claro el de abajo me va a ganar porque no tengo tanto daño lamentablemente me traje a bong choy para ver que tal ya que como se me acumulan muchos zombies bong choy es más barato y creo que puede ser más efectivo sin duda alguna ok aquí viene este vamos a probar es que se va a quemar el bong choy evidentemente entonces a menos que tenga dos líneas de bong choy si dos líneas de bong choy va a ser lo ideal a ver pero te hacer es aquí porque me uff me cuento solo la basura de un momento a otro así que no me gustó del todo pero bueno vale van a venir estos zombies super mega fuertes y si planto más bong choy es aquí detrás oye si tal vez sirva de algo a ver aquí les puedo jugar peta cereza oye el de arriba si se lo logró matar pero igual el sol es un lío no y el de arriba me va a pisar las flores verdad tres líneas de bong choy está decidido tres líneas de bong choy definitivamente a ver aquí peta cereza no pero arriba ya dios ok a ver si con el servicente eléctrico me los electrifico a todos ya que estuve revisando su almanaque y hace un daño increíblemente grande entonces y claro se explica su cosa en suelo ojalá ayude ah pero abajo no tengo nada menos que lance por ahora no 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 dime que tú lo matas dios a ver que tú se ves aquí no ya llegué tan lejos como para perder solo me quedas tú mira y te voy a te voy a doble electrificar aprovechando el gran daño que hace yo pensaba que las agilizantes eléctrico no hacía tanto daño y o sea estaba igual que en el internacional y que solamente le habían aumentado el costo del sol pero después de revisar su almanaque estaba rotísimo entonces por eso decidí llevármelo al nivel tengo una recarga lenta y es caro pero está rotísimo entonces después de más de mil intentos finalmente me pasé el noveno nivel vaya manera de comenzar el episodio ok desbloqueamos a aros bomba pegajosa prepárate para los pokémons what? esto realmente es confuso estoy de acuerdo con el comandante zombie explorador del antiguo egipto bueno es que uff ese explorador romano realmente esto va a estar muy explosivo what? zombie? zombie chino bomba? what? ok estaba revisando el almanaque y el arroz bomba pegajosa puede estar rotisima también me gustaría que el almanaque sinceramente lo pongan acá como en el juego de estado 2 internacional para no tener que estar saliendo y entrando de cada nivel cada vez que quiera ver el almanaque y la descripción de una planta ok me encanta mucho el fondo esta genial y tenemos también un tipo de zombie espada chino wow no se creo que estos son zombies kung fu del kung fu world de peores de estado chino al parecer no tengo ni la menor idea la frustrella está casi atrás así que me la llevo igual por si acaso no se si voy a plantar una línea no se cinturitas ahí detrás por los cyborgs y buscadores de oro sería recomendable para que no me coman todo a lo que las estrellas los ataquen buscadores de oro apenas comenzando bueno 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 a ver y el avisante le puedes apagar si bueno no es infinita mientras zombie kung fu espada no se que haga este zombie pero a ver si con el avisante le hacemos lento y lo matamos rápidamente eso está bien y un diseño muy bueno no sé a mí me encanta eso está está curioso ok vienen los cyborgs vamos a estrenar el arroz bomba pegajosa veamos hace mucho daño según el almanaje what oh bueno qué bueno que eso estaba lleno de girasoles honestamente pero ah que cuando lo matas explota lo voy a dejar su bomba pegajosa que lo descubrí es que voy a atacar a cualquier línea al parecer no me explotan todo aquí debajo a ver peta cereza ah que los zombies le lanzan espadazos a las plantas para abajo me van a explotar todo año deja caer su bomba además bueno qué bueno que ahí detrás tengo esa línea de de noces infinitas pero igual igual tiene que confiarse está muy interesante este nivel está muy interesante qué bueno que la frustración ataca hacia atrás pues ayuda un montón y las dos bomba pegajosa que puedo atacar en otras líneas ayuda un montón también y más con el gran daño que le pusieron acá en esta misión porque claro es cara y se recarga lento entonces eso lo compensa ah pero tienen que estar delante si están detrás no no tenemos su estrella pero aquí le puedo jugar peta cereza y nivel completado nice estuvo muy entretenido el nivel pero a la vez se nota que la dificultad de pizza tower va a ir aumentando el mundo romano en roman world ok desbloqueamos a la planta carnívora ojo pensaba que la vamos a desbloquear tal vez en playa que por cierto hablando de playa casi existe playa porque creo que un capítulo anterior mencioné que no existía playa no sé pues bueno mis freditsitos y freditsitas espero que les haya encantado este undécimo episodio de pvz2 absolution en donde nos enfrentamos a dos niveles bastante difíciles de superar especialmente el 9 si es así no olviden dejar su like y suscribirse al canal sinceramente no me esperaba que me costara tanto pasarlo me sorprendió bastante al ver que me costó muchísimos intentos pasarme este nivel pero bueno igualmente espero que les haya gustado bastante y que la hayan pasado genial no siempre es posible pasarse todos los niveles de pvz así de rápido y sin importar que tan bueno estás jugando siempre habrá algún nivel donde se te dificulte bastante y pues honestamente este ha sido uno de los niveles que más se me ha complicado jugar en todo lo que llevo jugando y conociendo a plants vs zombies realmente un nivel bastante difícil y que vale mucho la pena jugarlo lo recomiendo bastante si quieren un nivel así de difícil a ver cuantos intentos les cuesta y a ver que tal les va y bueno ya sin más que decir hasta la próxima mis fredicitos y fredicitas muchas gracias por ver press start press start no 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 no